Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Cruz, especial, tremendo lo que ha pasado con Sonsol y Sonega. Muy atentos al vídeo, antes de nada, gracias siempre por estar ahí, apoyad el canal con like, suscribiros sin estar suscritos y atentos que arrancamos. Y es que Sonsol y Sonega en Antena 3 lo tenía todo, éxito, fama y hasta el premio planeta, pero últimamente se está equivocando y mucho. Todo sobre todo con el tema de Daniel Sancho, porque está hablando de él como si fuera la víctima y habla de una dieta cada vez más como si fuera el verdugo. Y esto está enfureciendo bastante al público, hasta tal medida que las audiencias están marchándose de una manera estrepitosa. Ana Rosa Quintana lleva varios días con récord consecutivo de audiencia, acercándose ya al 13% y Sonsoles marcando mínimos con 11%, ya casi a dos puntos de Ana Rosa Quintana. Por supuesto que hay más temas que este Daniel Sancho, en otros está demostrando que es bastante fría y también que hay mucho sensacionalismo barato en muchos dramas que está contando. Estamos reconociendo una Sonsol y Sonega muy distinta a la que empezó el programa hace ya dos años, cuando parecía el sustituto de Salme ideal con calidad. ¿Dónde ha quedado todo eso? ¿Vosotros qué pensáis de este bajón de audiencia de Sonsoles? Comentad, opinad, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Y esta noche, directo a las 9. ¡Gracias por ver!